Este hombre que quiso ganarle en velocidad a un tren se salvó de milagro. Eran las 7 de la mañana en el kilómetro 10 de la carretera central en Huachipa, cuando Diego Rivas Plata Hidalgo manejaba su camioneta en dirección a la carretera Ramiro Prialé. Intentó ganarle en velocidad al tren, pero la congestión vehicular provocó que quedara detenido sobre las vías. Provocando el aparatoso choque. Lo que estás viendo en este momento es cómo ha terminado esta camioneta luego de intentar cruzar esta vía de tren y ganarle a un tren y por supuesto una total irresponsabilidad de parte de este conductor, como puedes ver. La camioneta fue arrastrada 20 metros más allá, provocando la caída de este muro. Lo ha impactado y lo ha arrastrado por este lugar. Incluso, ¿por qué termina hecha así prácticamente una bola de metal? Porque llega aquí hasta esta parte y se ha estrellado contra el muro que tú puedes ver aquí. Todo esto se ha caído luego del impacto. Yo estaba trabajando acá dentro del terreno y me escuché un ruido. Me salió esto y ya estaba ya cayéndose las paredes. Yo quisiera que me ayuden, que me den la mano, porque yo ya tengo yo 75 años. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a poder levantar? ¿Quién ha provocado? Son los dos que paguen. En esta vía se podían apreciar los restos de la camioneta. Para que vean la fuerza del choque, incluso acá ha quedado una parte de la puerta. Pueden observar cómo está acá incluso la manija, toda esta camioneta Santa Fe. El hombre fue trasladado al hospital de Vitarte para ser atendido. Mientras que Wilson Malpartida Paita, el maquinista de este tren, fue trasladado a la comisaría de Santa Clara. A diario transitan cientos de vehículos en constante exposición al tren y con pocas señales de alerta. Incluso los vecinos del lugar caminan sin temor por estas vías mortales.